Muy buenas tardes, nos encontramos participando de la feria. Esto es algo muy importante para nuestro municipio que llevamos tantos años de experiencia y un proceso que hacemos al cuero desde un comienzo. Le realizamos el proceso desde que está en pelo hasta fabricar nuestros propios artículos como es el calzado, lo estamos fabricando ahora y cada vez seguiremos haciéndolo más grande. No vamos a dejar que se acabe nuestro progreso aquí en Belén que es las ferias y tenemos que seguir adelante. No dejemos acabarlo, apoyemos y queremos agradecerle a los organizadores que lo han hecho muy bien. Hasta el día de hoy esto va excelente la organización. Felicitamos a los organizadores y aquí estamos con Calzado Carolina y MG Calzado también, que somos los dos socios para seguir produciendo calzado de buena calidad. Este es el calzado que estamos produciendo aquí en Belén, puro cuero, 100% cuero y la mejor calidad. Estamos buscando la comodidad del cliente, que se sienta bien y entonces buscamos la mejor calidad en cuero. Estamos produciendo para damas, caballeros y niños toda clase de calzado en diferentes clases de cuero, nogú, como dicen engrasado, de todo, toda calidad de cuero. Muchas gracias.